Bienvenidos a un nuevo segmento de Tu cara no me suena Gracias por tanto, perdón por tan poco Voy yo primero Aunque no muera Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él es sobre el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan mujer y tan dispuesta Tan mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar ese capítulo en mi vida Donde he puesto una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy despierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más No pidas que me vuelva a equivocar Ya estoy cantando cualquier cosa Chicos, producción La Peluca Chicos, bueno No sabía bien cómo decirles Valeria me contrató para viajar con ella Haciendo este momento de su pasado Tenía miedo, pero bueno El Físic Turrol me da Es el parecido increíble Pero quiero decir que si te sorprendí yo Hay gente que te va a sorprender aún mucho más Espero que estén preparados para lo que se viene con ustedes Axel Raúl Fuerte el aplauso ¡Vamos! ¡Vamos! Me lo han dejado alto el micrófono, eh Toda esta va a la altura de Perla Va Dale, dale Ahí va Y darle play a la letra, ¿no? She's got a smile that is into me Reminds me of childhood memories Where everything was a fresh, a bright blue sky Now I'm there when I see her face She took me away to special play And if it's too long, I'll prove love me back Don't cry Oh, sweet side of mine Oh, sweet love of mine ¡Vamos! 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 Bueno Acá está Axel Raúl Y ahora Llega él Llega él Después de cancelar su show Por Argentina Decidió volver para dar una exclusiva Aquí en Mejor de Mañana Fuerte el aplauso Del otro lado, damas y caballeros Para Justy ¡Bravo! 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 Good morning, everyone Hi, Argentina Hi, Mendoza This is for you No, no This song is not mine This is Guns N' Roses I'm going to sing Baby Baby, baby You know you love me I know you care You shout whenever And I'll be there You want my love You want my heart And we will never, ever, ever be apart Are we an item? Could we play in? We're just friends What are you saying? Said there's another look Right in my eyes My first love Broke my heart For the first time And I was like Baby, baby, baby Ooh Like Baby, baby, baby No Like Baby, baby, baby No I thought you'd always be mine Mine Baby, baby, baby No Like Baby, baby, baby No Like Baby, baby, baby No I thought you'd always be mine For you I would've done whatever And I just can't believe we're together And I wanna play it cool But I'm losing you I bought you anything I bought you any rent And I'm in pieces Baby, fix me And you shake me Till you wake me From this bad dream I'm going down Down, down, down And I just can't believe My first love Won't be around And I'm like Baby, baby, baby No Like Baby, baby Baby, baby No Like Baby, baby Baby No I thought you'd always be mine Mine But I'm not Baby Baby, baby Baby Don't Like Baby I I Gracias.